La delincuencia no da trego en Barranca Bermeja y los ladrones siguen haciendo de las suyas. Esta vez los amigos de lo ajeno se trasladaron hasta una empresa ubicada en el barrio Galán, comunado de la ciudad. Allí en una cámara de seguridad quedó grabado el momento en que un hombre vestido con camisa gris, pantaloneta blanca y zapatos negros con blanco ingresa a las instalaciones y roba una motocicleta propiedad de uno de los empleados de la factoría. En un primer video enviado por la persona que denuncia este hecho delictivo muestra como el hombre, quien también lleva consigo una cachucha tal vez para ocultar su identidad, se toma varios minutos de su tiempo y observa que no haya nadie en la zona y minutos después ingresa y sustrae la motocicleta. En este segundo video muestra un nuevo plano donde se ve más de cerca el presunto ladrón quien ingresa de manera rápida y sustrae la motocicleta C90 azul con blanco. La comunidad del sector asegura estar cansada de la delincuencia ya que al parecer no es el único hurto que se ha presentado en este sector. El video ya está en mano de las autoridades quienes adelantan las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de o los responsables de este hurto que se presentó hacia las ocho y media de la noche en el barrio Galán.